Llegando a Kansas City No hay cosa más linda, cosa más bella que amar a Cristo Porque nadie puede apartarme nunca Del amor de Cristo, su amor divino De llora somos su vida Porque nadie puede apartarme nunca Del amor de Cristo, su amor divino De llora somos su vida No hay cosa más linda que amar a Cristo No hay cosa más linda que amar a Cristo Con todas tus fuerzas Porque nadie puede apartarme nunca Del amor de Cristo, su amor divino De llora somos su vida Porque nadie puede apartarme nunca Del amor de Cristo, su amor divino De llora somos su vida Del amor de Cristo, su amor divino De llora somos su vida Del amor de Cristo, su amor divino De llora somos su vida De llora somos su vida De llora somos su vida Gracias por ver el video.